Obviamente al valorar posibles amenazas futuras están las que conocemos y las que no conocemos. Pero siempre es la que no sabemos que desconocemos la que representa el mayor peligro. Imaginad, el pasado y el presente transmutados en el mejor futuro posible. Empezaremos con el estadio. Tomaremos lo antiguo y le daremos vida nueva. El eco de los héroes del pasado será el aplauso para los campeones del futuro. Vendrán de todas partes del mundo para enfrentarse a sus mayores adversarios, entre ellos y consigo mismo. ¡Suscríbete al canal! Aquí, en esta encrucijada, estaremos juntos para ser más fuertes por separado. Bienvenidos al programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!